A poco más del 18% de lo planificado, marcha la actual cosecha cafetalera en el municipio Contramaestre. Una maduración tardía del grano hace que el ritmo de recolección se haga lento. Al ser lenta, se disperse el grano maduro en la rama y se hace bastante complejo el control de la maduración. ¿Qué medidas hemos adoptado? Movilizar personas donde se exija. Hoy el municipio tiene ya bien planteadas la política de cómo controlar la maduración y ayudarnos como empresa. En el montañoso Consejo Popular La Torcaza se desarrolla la cosecha del cerezo. Los caficultores se enfrentan a una campaña diferente y lo hacen comprometidos con la recolección de todo el grano listo para ser beneficiado, sin descuidar indicadores de calidad. Que si recorran el café de primera, de que si los centros de beneficio lo despulpan con la calidad que se requiere y se exporta ese café, al final el beneficio le va a llegar al productor, que es lo que está pidiendo el país para estimular producciones para la exportación. En Contramaestre se deben cosechar unas 434 toneladas de café en la presente campaña. La cooperativa de créditos y servicios Rafael Rubio en Limoncito tiene el mayor estimado de cosecha de todo el municipio, con 30.500 latas. Aquí, en la zona de mayor altura de Contramaestre, se aspira a cumplir el compromiso productivo antes del 25 de diciembre. De acuerdo a como nos estamos proyectando al ánimo de los productores, nosotros vamos a cumplir sin ningún tipo de problema. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!